¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos de vuelta con los gameplays y estamos de vuelta con un gameplay de Minecraft. Este, ya tenía muchas ganas de volver a hacer videos, pero con esto de la cuarentena, la verdad, no he tenido bastante tiempo, puesto que hay mucho ruido en la casa, porque pues todos estamos aquí. Entonces, ahora tengo un rato libre y vamos a hacer esta serie de Minecraft, Minecraft Supervivencia, sin ningún mod. Este, estamos jugando en la 1.16 y el único mod que tengo instalado es el Optifine. Y bueno, este, ya tenía muchas ganas de jugar, la verdad, la había estado jugando en todas las versiones anteriores. Y en esta versión vi que cambiaron el Nether, agregaron nuevos bloques, o sea, hay bastantes cosas nuevas. Y la verdad es que tenía muchas ganas de probarlas. De probarlas. El problema es que no lograba encontrar que el Minecraft fuera de todo bien, o sea, tenía caídas. Aunque no estuviera grabando, simplemente tenía un rendimiento bastante bajo. Entonces, este, estuve probando y logré encontrar una configuración del Optifine que, la verdad, me va bastante bien. Y es la que estamos usando ahorita. Ahora, estoy grabando a 720, la verdad, pero sí que es cierto que voy entre unos 40 y 30 FPS. Uy, esa caída no sé por qué, pero voy entre 40 y 30 FPS. Aunque, si grabo a 480, toco los 60 fotogramas todo el tiempo. Entonces, estoy probando igual de algunas configuraciones. Esperando que vaya bien. Pero de momento, creo que va bien. Y estuve fácil un mes buscando alternativas para poder grabar sin problemas. Y al principio ya me había rendido, o sea, daba por hecho que la versión de Java era una porquería. O sea, en el sentido en el que estaba muy mal optimizada. Y estaba por comprarme la versión de Windows, la de Microsoft. Que está, para el que no lo sepa, está sumamente mejor optimizada. Entonces, este, mi plan era ese. Pero al encontrar este, esta configuración de, bueno, el Optifine, pues, por lo que ven va bastante, bastante bien. Estoy jugando ahorita sin audio, o sea, no traigo los audífonos puestos. Pero, de momento, pues, no los necesitamos. Entonces, vamos a, vamos a hacer esta pequeña serie de Minecraft. Ya saben que llevo jugando Minecraft muchos años. Y, la verdad, cuando vi estas nuevas actualizaciones, me llamó bastante más la atención. Más que nada por el nuevo Nether. Entonces, tengo muchas ganas de probarlo. Y también nunca había hecho, como tal, ni jugado yo solo. Un Minecraft supervivencia 100%. O sea, me refiero a sin ningún tipo de mods. Siempre lo juego con mods. Y la verdad es que me dieron muchas ganas. Y también porque quiero tener, este, un mundo con granjas de experiencia. Granjas de hierro, de aldeanos, etc. Todas esas cosas, como nunca las he hecho, tengo muchas ganas de hacerlas en esta serie. Entonces, va a ser uno de los objetivos principales. Hacernos como un refugio ahí, con todas nuestras granjitas. Para ver qué tal. Entonces, nunca he hecho una. Entonces, no sé qué tanto se me vaya a dificultar hacerlas. Pero, pues, vamos a probar. Ok. Vamos a matar estas ovejitas de aquí. Si escuchan el teclado más de lo normal, es porque en este transcurso del tiempo, me compré otro teclado. Sí, otro más. Sé que tengo muchos. Pero, este es un teclado mecánico. Es de Eagle Warrior. Y entonces, pues, como comprenderán, hace bastante más ruido. Pero, pues, discúlpenme. Ok. Ok. Ok, ya tenemos, este... También ya tenemos para una cama. O sea, está bastante bien el inicio. Estamos empezando bastante bien. Ya tenemos comida. Y también para hacer una cama, para pasar, para que las noches no se nos hagan tan complicadas. Y estamos cerca de este bioma. Los árboles de ese bioma me gustan mucho. Entonces, me gusta tenerlo cerca. Me gusta mucho esa madera. ¿Tengo el autosalto? No. Aquí hay carboncito. Vamos a llevárnoslo. Así. Entonces, ese es el objetivo principal de esta serie. O sea, vamos a construir nuestro mundo. Vamos a ir a nuestras cosas. No sé cuántos capítulos voy a durar. O sea, lo que dure. Pero sí tengo muchas ganas de hacer este granjas de experiencia. Granjas de... Bueno, granjas de experiencia sí he hecho. Pero me refiero a de hierro. A los aldeanos. Hacer tu... Como tu mercadito. Para conseguir los encantamientos. Y todas esas cosas. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer eso. También hacer como alguna construcción grande. Y alrededor de todo eso. Pues tener nuestras granjas. Entonces, por eso. También es uno de los motivos. Por los que quise iniciar esta serie. Y también me di cuenta. Que estamos a punto de llegar. A los 100 suscriptores. Faltan, este... Creo que 5 suscriptores. Para... Para los 100. Entonces, este... Por favor apoyen los videos. Si les gustan. Si... Si los entretienen. Si les sirven de algo. Porque he estado viendo que... Mucho que la guía de Warframe. Ya tiene casi 11.000 visitas. Y la verdad. Les está sirviendo de mucho. Y eso me alegra bastante. Aunque tendría que buscar actualizarla. Porque están sacando nuevas cosas. Hace bastante que no juego. Al Warframe. Pero... He estado viendo las actualizaciones. Todo lo nuevo que están trayendo. Entonces... Creo que tendría que traer una nueva guía. Para ver este... Para poder este... Que... Hacerlos entender mejor a ustedes. Y también... Tal vez... Volver con los... Con los gameplays de Warframe. Ya que yo también sería bastante nuevo en esas cosas. En las nuevas actualizaciones que están poniendo. Que la verdad se ven bastante interesantes. Creo que pusieron otro mundo... Abierto. Entonces... Se ve bastante, bastante cool. Y habría que... Habría que probarlo. Ok. Aquí hay un zombie. Ok. Se fue. ¿Por qué no se quitó el agua? Ah, es que hay otra. Miren. Aprovechando que estamos aquí. Vamos a poner nuestras cosas. Vamos a hacernos un horno. Para dejar calentarse esto. Y vamos a hacernos una espada. Bien. Vamos a entrar aquí. Vamos a matar al zombie. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí tenemos hierro. ¿Pero dónde se fue el zombie? Le dio un golpe y se fue corriendo. Ya tenemos hierro. Estamos empezando bastante bien. Llevamos 7 minutos. Ya encontramos... Bastantes cositas buenas. Ya tenemos hierro. Tenemos comida. Tenemos este... Para una cama. Estamos empezando bastante bien. Aunque aquí dentro de la cueva no creo que haga mucha falta la... La cama. Pero bueno. Ya la tenemos por cualquier cosa. Ok. Bien. Miren. Ya casi tenemos para la armadura completa de... De iron. Se necesitan 24. Ya tenemos 18. Yo creo que vamos a salir en el primer capítulo con... Ya con la armadura de hierro completa. Qué buen inicio, la verdad. Vamos a ver cómo sale aquí más hierro. No sé qué otras cosas hayan puesto. Yo llevo... Dejé de jugar en la 1.7.10. Y... Uy. Uy. Ok. Dejé de jugar en la 1.7.10. Y este... Desde ahí no he vuelto a jugar. Jugué en la 1.12. Pero con mods. Entonces como tal el juego va a ser no sé qué otras cosas tenga. Y de... Entonces sería... Hasta va a estar bueno descubrir... Qué nuevas cosas hay. O sea, perfectamente... Me pongo a grabar. No hay ruido en todo el día. Me pongo a grabar. Y pasa un coche anunciando. El perro haciendo ruidos. Lo de siempre. Ya saben que aquí siempre... Hay ruido de fondo. Lamentablemente. No sé si lo escucharán. Yo creo que sí. Y ya lo siento mucho. Intentaré que después configurar el micrófono. Para que capte el menor ruido posible. Pero bueno. Qué más puedo hacer yo, ¿no? Vamos a seguir yendo por aquí. Me vine a hacer el escudo. Porque los arqueros... Este... Suelen ser bastante molestos. Creo que son de... Me atreve a decir que a nivel... A nivel... A nivel... Cuando recién empiezas en el juego. Son los enemigos que más problemas te dan. Porque al parecer como que bufaron aquí a los esqueletos. Y... Muy, muy, muy fuerte. Entonces... Vamos a ver. Por eso me hice el escudo de primeras. Ok, se están peleando. Aprovechamos. Pero hay muchos, ¿eh? Aquí le pegamos nosotros. Aprovechamos el bug. El bug. Ahí está. Bien. Miren, aquí hay más hierro. Más carbón. Hay bastantes cosas en esta mina, ¿eh? Ya lo siento que todo el capítulo es en la mina. Pero, o sea, estamos encontrando bastantes cositas. Miren, más hierro. Más carbón. O sea, ya tenemos hierro de sobra para el inicio. Ya solo nos faltaría salir a... A explorar. Entonces, en los siguientes capítulos. Sería salir a explorar. Buscar dónde vamos a hacer nuestra... Nuestra base. De momento vamos a seguir aquí en la mina. Estamos encontrando bastantes cosas buenas. Ya es de noche, como pueden ver. Entonces... Nos conviene seguir aquí. Ok. Bien. Vamos aquí. Aquí hay más hierro. Bien. Listo. Estamos bien. También otro juego al que he estado jugando mucho. Es el The Elder Scrolls Online. Me lo compré en esta cuarentena. Me lo compré con el dos DLCs. Para los que haya jugado, me compré el DLC de Somerset. Y el... Ah, ¿cuál era el otro? Me compré otro, pero no recuerdo cuál era el nombre de ese otro DLC. Pero bueno, he estado jugando bastante. He estado probándolo mucho. Y este... Llevo ya bastantes horas jugadas ahí. Me creé este... Ya varios personajes. Tengo uno a nivel máximo, por así decirlo. Pero sigo probando las clases, sigo subiéndome personajes. Siempre aparece una clase más nueva que me gusta y que... Y que quiero subir de nivel o... Como es un The Elder Scrolls. O sea, luego si digo, ah, pues quiero hacerme un... Un guerrero, este... A magia o cosas así. O sea, lo bueno de ese juego que... Por las que... Lo que a mí me gustó desde un principio es esa libertad que tú tienes. Que a pesar de que tú elijas una clase como tal... No por elegir esa clase tienes que ser... Usar un tipo de arma y un tipo de armadura específico. O sea, por ejemplo, tú puedes ser un mago... Con dos armas... Con armadura pesada. Entonces, este... Es un juego que... La verdad, desde ese punto de vista está muy completo. Y me gusta mucho a mí. Entonces, cada... Estoy jugando, probando clases y se me ocurren, este... Ideas para personajes y todo eso. Entonces, llega un punto en el que ni siquiera termino de subir un personaje. Ya me creé otro y... Así estoy todo el tiempo. Es un juego que, la verdad, para el que no lo haya jugado, se lo recomiendo. Es muy, muy bueno. Bastante entretenido. Y una vez que le llegas a entender a cómo funciona el daño, las builds y todo eso... Está bastante entretenido. La verdad, llevo toda la cuarentena jugando eso. Entonces, este... Al que no... Al que lo tenga... Y... Este... Puedo... Podemos buscarnos ahí por el juego y a ver qué se hace. Ok. Voy a hacer un pico de hierro y vamos a seguir buscando por ahí a ver qué más hay. Espero no perder las cosas. Voy a poner esto así. Nada más para que queden en el video las coordenadas de dónde están nuestras cosas. Por si nos... Si nos perdemos después... Poder regresar. Bien. Estaba comiendo almendros y por alguna extraña razón como que me lastimaron la... La garganta y... No sé, llevo como con un dolor. Por eso es que... No sé si me escuchan algo diferente, pero es por eso. Me... No es dolor, es como una molestia en la garganta que tengo. No, no se me ha quitado. Yo creí... Yo creo que fue eso porque no he comido otra cosa. Pero fueron unas simples almendras. Me comí cuatro y desde ahí como que me... Tengo una molestia en la garganta. Puede que tenga una almendra atorada en la garganta. La verdad no lo sabremos. Ok, ¿qué más hay por aquí? Nada. Vamos a ver qué hay por acá. Ok. Esta final está bastante... Bastante interesante, ¿eh? Ok, viene otro esqueleto. Bien. Habrá una trampa de esqueletos, o sea, un spawn por aquí. Porque no es normal, ¿eh? La cantidad de esqueletos que están saliendo. Han salido, ¿qué? Como siete. Vamos a ver. Puede que están saliendo de aquí arriba, ¿no? Si hay una, la verdad sería... O sea, no pudiera haber mejor inicio porque podemos hacer ya una trampa de flechas. Bueno, una granja de flechas y de experiencia. A nivel súper bajo, o sea, recién empezando. Pero miren, o sea, hay... Muchos esqueletos por aquí. Ok. Parece decir que no, ¿eh? Simplemente es por la cueva, pero... Estaban saliendo muchos, ¿eh? Vamos a llevarnos esta hierra de aquí. Bien. Aquí hay más. Yo creí que habría un spawn. Si habría... Si habría... Si hubiera habido un spawn aquí. Nos coronábamos. Ya teníamos... Un gran avance hecho. Aunque realmente la experiencia ahorita no me sirve nada. Porque no... No puedo encantar nada. Pero hubiera estado cool. Tener desde ya una... Una granja de experiencia. De momento grabando a 720 me va bastante bien, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a dejar así. Y no... Creo que no va a haber necesidad de bajarlo a... A 480. Si quieren, después... Para aquellos que tengan una computadora de... Baja, o sea, que les cueste mucho trabajo grabar a la hora de... Jugar Minecraft. Este... Puede ser como un tutorial. Una guía de lo que yo hice para que ya... Este... Pudiera ir bien. Mira aquí hay una grieta. De lo que hice para que ya me fuera bien. Y a ver si a ustedes les funciona también. Y pueden también grabar sus cosas. Que no solo funciona para el Minecraft. La configuración que encontré en el Action sirve para grabar este... Algunos otros juegos. Sin que... Sin tanta pérdida de FPS. Porque incluso busqué este más este... Busqué más... ¿De dónde venía? Busqué otros este... Programas de... Para grabar. Y... Con ninguno era... Con todos daba lo mismo. O sea, no... No podía... Hacer que el Minecraft fuera bien. Ni ningún otro juego. Como de hecho en los últimos videos llegaron a ver que había mucha pérdida de FPS en los videos. Y ya encontré creo que la solución. Entonces... Si quieren puedo hacer una guía... De cómo... Cómo le hice. Por si a alguno de ustedes les sirve. Miren, tenemos bastante, bastante hierro. Yo creo que vamos a hacer... El update para las armas. Y vamos a ir dejando el gameplay por aquí. Ok. Vamos a hacernos... Un hacha y una pala. Bien. Yo creo que fue un inicio bastante bien. En el primer capítulo ya tenemos hierro de sobra. Comida... Bueno, comida tampoco tenemos bastante. Pero bueno. Arriba había bastantes ovejas y pollos. Entonces yo creo que vamos a ir dejando el gameplay por aquí. Espero les haya gustado. Ya saben, por favor, estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores. Comenten, compartan, denle like si les gusta, comentarios, etc. O sea, ese tipo de cosas. Así que nos vayamos dando a conocer. Entonces esto ha sido todo por el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.